tras cuatro años de abandono del complejo turístico jurassic world isla nublar sólo está habitada por los dinosaurios supervivientes cuando el volcán de la isla entra en erupción owen y clane vuelven allí para rescatar a los dinosaurios de la extinción owen va en búsqueda de blue el raptor al que crió mientras que clane que ha empezado a valorar a estas criaturas se centra más en salvar al resto cuando llegan a la isla descubren una conspiración que pretende llevar al planeta de nuevo a una era prehistórica esta película es dirigida por juan antonio bayona es la quinta de la franquicia que comenzó en 1993 recomendado de la semana jurassic world 2 la isla estás bien tranquilo todo eso es el pasado estoy muerto no todavía no quiero enseñarles el futuro qué es esa cosa ellos lo hicieron blue tienes que sacarnos de aquí sí ya nos vemos ya no nos vemos